Y mucha atención a lo siguiente porque el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, GES Mujer, pidió que en el proceso de reconstrucción se tome en cuenta la perspectiva de género con base en el documento emitido por ONU Mujeres que habla de la respuesta humanitaria integral y con un enfoque de igualdad de género. El liderazgo y participación de las mujeres es clave en la reconstrucción. La presidenta de GES Mujer, Jimena Avellaneda Díaz, dijo que es necesario que se redoble la vigilancia en los albergues porque al vivir de manera comunitaria las mujeres pueden ser objeto de violencia, de acoso o abuso sexual, además de que son más vulnerables en temas de salud y de estrés emocional porque ellas tienen que sacar adelante a sus familias. Deben de estar muy vigilados, bien iluminados, deben haber la posibilidad de que las mujeres y las niñas cuenten con espacios sanitarios dignos, que se garantice la privacía, por ejemplo, las regaderas, los baños, etc. Donde la carga del trabajo colectivo de cocinar, de limpiar, sea también repartido equitativamente porque no podemos pensar que todo ese trabajo se le va a cargar a las mujeres.